Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla vivo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tal besos, dones y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Música 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 Música